¿Por qué demoras tanto? Me siento tan cansada y aún no veo tu regreso. Oh, me siento muy cansada. Yo soy el continente de Asia. Yo soy el continente más poblado, el más extenso. En mí encontrarás 52 países. Como en la India encontrarás a las mujeres más hermosas. Encontrarás en mí la muralla china, una de las grandes bellezas de la tierra. Yo soy el continente americano, el segundo continente más grande del mundo. Mis fronteras contienen mucha flora y fauna, islas como Puerto Rico y Cuba. En mí hay tres de las siete maravillas hermosas del mundo. Yo soy un encanto. Yo soy el continente africano. Tengo 54 países. Soy extremadamente rico en minerales. Y para los turistas tengo mucho que ofrecer. Yo soy el continente de Oceanía. Tengo 30 países, playas extensas, cantante sol y arquitectura en madera. Yo soy el continente europeo. Yo tengo 50 países, grandes edificios y soy la cuna de la cultura occidental. En mí encuentras a Italia y a Francia. Les invito a que me visiten. Seré hermosa, sí. Pero en mí el pecado crece. Las guerras aumentan. Los niños mueren de hambre. ¿Quién será que me dé mi salvación? ¿Quién serás tú, iglesia? ¿Por qué no despiertas y ves mi sufrimiento? Es verdad que todo a mí es hermoso, sí. Pero mi gente, mi pueblo, está perdida en las drogas, en las pandillas. Hay mucha confusión. Las familias se separan. Iglesia, yo sé que has trabajado mucho en mí. Pero despierta, despierta. Hay mucho por qué hacer. ¿Y yo? Yo también sufro de hambre, inundicia, enfermedad. Estoy llena de religiones. Mi pueblo perece. ¿Acaso eres tu iglesia la que va a ayudarme? Despierta, despierta, que te necesito. No hay nadie que pueda ayudarme. Estoy olvidada. Mi gente perece. Iglesia, eres tú porque te has adormecido. Mi gente clama por ayuda. La Europa es grande, sí. Hermoso, sí. Pero en mí ha crecido el pecado, el aborto, el materialismo. Iglesia, despierta. ¿Acaso te has olvidado de mí? Sí. Iglesia, amada mía. No te he salvado para esto, iglesia. No derramé mi sangre para que duermas. No te das cuenta que las almas se pierden. Hay muchos inocentes que sufren. Hay muchos países donde no has llegado. Te has olvidado de mi mandato. Ve y predica a todas las naciones. Ve y haz discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que te he enseñado. Porque la apostasía está entrando. ¿Qué te ha adormecido, iglesia? Despierta. Ya no duermas, iglesia. Ya no duermas. Oh, Señor, he escuchado tu voz. Perdóname, Señor, porque me han donado mis propias cosas. He descuidado tu palabra, pero en esta hora yo quiero ser un instrumento que tú uses. África, levántate, que tu consuelo ha llegado. O sea, mía, levántate, que tu consuelo ha llegado. América, levántate, que tu esperanza ha llegado. Asia, levántate, que tu redención ha llegado. Europa, levántate, porque tu salvación ha llegado. Iglesia, no seas indiferente. Deja que tu corazón se quebrante por las mismas cosas que quebrante el corazón de Dios.